Amigos la confesión es el espejo del alma Allí te ves cara a cara con lo que eres Con tu pecado, con tu miseria, con tu limitación Y allí Dios te puede transformar y te puede cambiar para siempre La confesión no hay que ignorarla No se dejen engañar La confesión es un encuentro con Cristo misericordioso Que nos quiere levantar Buenas noches nuevamente, ahí está el padre Alberto Coutier dando una homilía Uno de sus mejores momentos, le mandamos todo nuestro cariño Sabemos que la controversia continúa y es una controversia que se está dando ahora en el seno de la iglesia Y está con nosotros el señor Daniel Álvarez Profesor de la Universidad Internacional de la Florida, analista político Gracias Daniel por estar con nosotros Y el reverendo Leonel Ortiz, que es reverendo episcopal Pero que fue diácono y se estaba preparando para ser sacerdote católico Pero decidió en un momento que ese no era el camino correcto Usted que ha estado en los zapatos del padre Alberto Dígame, en este momento, cuál usted considera que es el peor pensamiento que está pasando por su mente Es un tiempo difícil, una experiencia difícil seguramente la de él, como la hemos tenido todos Y yo le diría que la situación más crítica es, para él mucho más, que es un personaje público El hecho de afrontar esa situación con el pueblo No es algo tan privado, tan silencioso como el caso de miles que cada día salen de la iglesia Sino que es un caso particular porque es un hombre público Seguramente está amenazado por todo esto en su privacidad Y es lastimoso porque además de la sensación de sentirse mal Sentir que está dando mal ejemplo, que dio mal ejemplo A todos aquellos que le han seguido, no solamente aquí, sino que en muchos lugares Ese sentido de culpa, ese sentido de no haber sido maduro para enfrentarlo desde otro punto de vista Para haberlo hecho antes de que tuvieran que suceder fotos o este tipo grotesco, digamos, de experiencia periodística Hubiera podido pasar desde otra óptica, él podría haber optado antes Dar un paso maduro para decir Sin duda que está en el peor momento de su vida Seguramente Yo que sé lo que es enfrentar a un escándalo, eso no se lo deseo a nadie Fue un tiempo muy difícil para el padre Alberto porque está viviendo con una contradicción muy grande Ama a la iglesia, de cierta manera una parte de él quiere regresar a la iglesia y seguir siendo un pastor Del otro lado de esa misma iglesia le prohíbe ser pastor de esa iglesia Así que tiene que estar sufriendo por esa encrucijada y esa contradicción que está viviendo en su propia carne Fíjese, le voy a poner, señor director, le voy a pedir una placa que hemos preparado Donde hay una carta pública que le hace el padre Alberto a la comunidad Donde dice que es muy difícil para un hombre estar solo Y quiero ponernos en la pantalla, usted me dice cuando está lista Que es muy difícil, él mismo lo está reconociendo, ahí está Dice la Sagrada Escultura, no es bueno que el hombre esté solo Y eso yo lo he vivido en carne propia, lo he visto en muchos hermanos Y en mí mismo Son hombres muy solos, no tienen a nadie a quien recurrir Ayudan a todo, salvan a todo, pero ellos mismos no se pueden salvar Y están completamente ahí Una de las experiencias gratas en nuestro seminario fue que a raíz de esto Empezamos lo que se llamó Proyecto de Vida Sacerdotal La exigencia del obispo era no queremos sacerdotes solos Sacerdotes como él, diosesanos, solos en sus iglesias Que hayan dos o tres para que se apoyen, para que experimenten la comunidad Por lo menos a otro nivel Y tuvimos guerra con esto porque eso implica también dificultades en términos económicos Y en términos administrativos Fíjese, usted me estaba diciendo de que usted discutía con los otros seminaristas La doble vida, esto es muy serio La doble vida que muchos de los curas que ya estaban fuera del seminario llevaban Y ustedes experimentaron las relaciones sexuales Y usted en particular se dio cuenta que no podía Que no quería llevar la doble vida que llevaban los otros Yo pasé seis años, te puedo decir, de vida célibre, con esfuerzo, no sé ni cómo Y luego experimenté lo normal, lo típico que es que no puedes ir en contra de tu naturaleza Y empecé a andar, pues, como todos Y a escuchar a otros hermanos en el ministerio que hacían lo mismo ¿Usted empezó a andar con mujeres? ¿A tener relaciones sexuales con mujeres? Primero relaciones de noviazgo, de lo que hacemos todos ¿De noviazgo en el seminario? En mi último año de seminario, sí, ciertamente, es terrible Su último año, no el primero, el último En mi último año Ya, a punto de ser sacerdote Exacto, al revés de lo que debería ser Tenía noviaz, pero entonces el conflicto interno tenía que haber sido espantoso para usted Es terrible, tú predicas y hablas a la gente y por dentro estás muerto Porque lo que estás diciendo no es pleno, no es transparente Y eso nos llevó a varios de nosotros, fue terrible Varios de nosotros decidimos al mismo tiempo O en los mismos meses retirarnos de la iglesia Uno de ellos es un tremendo amigo, un sacerdote ejemplar Por lo menos lo teníamos así, acosado por una persona que le decía que tenía un hijo suyo Lo llevó al tribunal y cuando en toda esta experiencia se sintió tan bajo, tan hundido en su moral Máxima que era teólogo, experto en teología moral Cansado de los medios y de la presión que tuvo un día antes de una eucaristía y decidió darse un balazo Y eso nos lastimó enormemente Wow, se dio un balazo porque descubrió que había tenido un hijo con una de estas novias Seguramente Se llamaba Franklin Rivera Sí, sí Wow Entonces bueno, esto es lo que enfrentan los sacerdotes y muchos de nosotros ni lo saben Y no sabemos y no tienen forma de decirlo porque al decirlo es una admisión de culpabilidad Y una especie de suicidio, es el fin de su carrera Entonces ¿qué hace? Hunden y reprimen esos instintos carnales Pero a medida que los reprimen se multiplican más Y la agonía sumamente se multiplica más Es una contradicción constante, es una cruz, una vía crucis Que están viviendo estos sacerdotes Y la iglesia simplemente le dice Hijo, sigue orando Que Dios te va a quitar la tentación Y cuando viene una experiencia difícil o una experiencia que ya es notoria La posición a veces de la autoridad es moverte, cambiarte de parroquia Como que fuera la manera de resolver el problema Bueno, lo vimos, ¿no? Cuando los abusos a los menores Claro, y entonces esa posición de encubrir de la autoridad es terrible, es lastimosa Esa palabra es importante, encubrir, trasladar un sacerdote para otro Es la iglesia ocultando el problema y tratando de salvar su imagen Eso para mí es más escandaloso que el escándalo de Padre Ahora, ¿sabes lo grave, Daniel, de esto? Es que si esto, si fuera más transparente Y si la iglesia dijera a todos aquellos que no pueden vivir plenamente su vida celibataria Levanten su mano, salgan a luz La iglesia desaparece Se quedaría casi sin ministros Y eso es lo que estaba diciendo Favarola hoy Que es el jefe de la iglesia católica en el sur de la Florida Que es el jefe o el supervisor inmediato El líder del Padre Alberto Cutié Con el que él tuvo una reunión importante al principio de la semana Cuando se desata el escándalo Y de ahí sale que Alberto se quiere retirar para pensar y reflexionar con él mismo ¿Cuál es el próximo paso? Y todo esto sin necesidad alguna Esta institución no es un dogma de fe No es una revelación Se puede cambiar sin ningún daño a la iglesia ¿Por qué la iglesia no lo va a hacer? El celibato es un dogma No, no es un dogma Se puede cambiar Es una ley canónica Que puede ser alterada Es una cosa humana, no de Dios La iglesia podía cambiar la malalvira Sin alterar en ningún momento su autoridad y su integridad La historia muestra eso, ¿no? Daniel muestra que los primeros 11 siglos de la iglesia fue tan variante Que no había, realmente no había celibato obligatorio Pero nada indica en este momento Bueno, no lo hemos escuchado Pero sabemos que por lo menos en el sur de la Florida Esto ha sacudido la simiente de los feligreses Y hay una gran discusión Usted estaba mirando una manifestación frente a la iglesia Que representaba al padre Alberto Cutié Donde estaba un gran grupo a su favor Y un par, ahí está Y este señor, uno de ellos Que, bueno, usted oyó el testimonio Todos tienen derecho a expresar su opinión Pero todo ese otro público estaba a favor del padre Alberto Lo que dijo usted es muy importante Si la iglesia regresara a lo que hizo en los primeros mil años Entonces no hubieran los escándalos del padre Alberto Y la iglesia tuviera sacerdotes actualmente casados Otros célibes Y todos podían convivir en paz De acuerdo a la doctrina bíblica y eclesiástica De los primeros mil años de la iglesia católica Sabes, Daniel, algunos consideran que el padre Cutié ha hecho esto Porque de esa manera él se sacrifica Para impulsar este debate dentro de la iglesia Yo de cierta manera interpreto esto como un desafío Una protesta y un llamado a la iglesia Aquí hay una zona de peligro Y como tú has dicho, hace falta un cambio Indudable La ventaja es que él que es un personaje público Y que puede influir Puede levantar el perfil de este debate Indudablemente Gracias a ambos